Acelerando Empresas, episodio 536. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de los viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impulsement, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real y será un placer acompañarte hoy en este episodio número 536 en el que hablamos con Juan Francisco Delgado, organizador del gran evento Smart AgriFood Summit que tendrá lugar el 24 al 25 de septiembre en Málaga. Pero antes recordaros que visitéis acelerandoempresas.com donde están todos los episodios del podcast, también cursos prácticos en vídeo para emprender y masterclass de expertos y por supuesto tenemos ahora también el servicio de asesoramiento para preparación de documentación para inversores si estáis realizando una ronda de inversión para vuestro proyecto. Así que nada, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Juan Francisco Delgado es fundador de las empresas Digital and Intelligence y Global In Devices Company, es psicólogo de formación universitaria y fue gerente del consorcio Fernando de los Ríos, además de director de Guadalinfo. Entre otras múltiples actividades también fue presidente de la Asociación Andaluza de Redes de Telecentros y miembro de la Junta de Telecentro Europa, además de inversor. Ha participado en Silicon Valley y también es senador ahora por el World Business Angel Forum y actualmente es vicepresidente de la Fundación Europea de la Innovación que organiza el evento del que vamos a hablar principalmente hoy que es el Smart AgriFood Summit, un evento muy importante que sucede en Málaga en este mes de septiembre en el que creo que podéis tener mucho interés en las empresas que estén relacionadas con esta actividad. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Juan Francisco, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Fran. Aquí echando un rato contigo y con tu audiencia que siempre es un placer. Bueno, un placer también tenerte aquí, amigo, porque estamos ahora juntos en el World Business Angel Forum y, bueno, por supuesto, creo que tenemos muchas sinergias. Además que me parece muy interesante el evento de la audiencia. Así que si quieres un poco para que te conozcan un poquito más brevemente, cuéntanos cómo entras en el mundo del emprendimiento, de la innovación y ahora en particular en el tema este del agrotech o agrofood. Sí, bueno, yo creo que la entrada en un mundo como el del emprendimiento es algo que se lleva de siempre y que está siempre creando y siempre imaginando y llevando a cabo cosas nuevas y que tienen que ver con la creatividad, con la innovación, con nuevas soluciones ante desafíos que se te presentan en tu trabajo, en la vida en general y que vas viendo incluso de otros. Y pues desde hace muchos años que vengo en este campo. desde que estaba, por ejemplo, vamos, por ponerte un ejemplo, desde que estaba en Guadalinfo empezamos a incentivar el que la gente a partir de la crisis económica del año 2007 pudiera tener un apoyo, digamos, de una red en la que había tecnología para intentar acelerar proyectos, crear proyectos y desarrollar emprendimientos, ¿no? De ahí ya empecé a saltar a crear mi, dejé la administración pública en el 2014 y empecé a crear mis propios proyectos, ¿no? Y empecé a trabajar en empresas, creando nuevas empresas, la primera Global In Device que la montamos en Londres y que fue sobre dispositivos móviles con aplicación a temas de salud. Que fíjate, ya en el año 2014 ya empezamos a trabajar ese tema que hoy empieza a ponerse tan de moda con el seguimiento telemático de pacientes, ¿no? Y que ya en el 2014 pues empezamos a monitorizar a pacientes a través del reloj, por ejemplo, a ayudar a equipos de emergencia con dispositivos de este tipo y, bueno, pues monitorizar a diabéticos, a gente que, enfermo de corazón, que a través de un electrocardiograma móvil pues tenía una monitorización permanente. Todo eso lo iniciamos nosotros en el mundo porque no había otra empresa ni siquiera Apple había empezado a trabajar en ese tema y nosotros ya empezamos a trabajar en ello, ¿no? Y después Digital Intelligence también que es otra experiencia donde empezamos a montar ya aplicaciones concretas y fundamos casi a la misma par la Fundación Europea para la Innovación donde, de alguna manera, ya queríamos, nos juntamos diez empresarios para crear una fundación sin ánimo de lucro, como es la Fundación Europea para la Innovación, que queríamos invertir en una entidad que llevara a cabo procesos de aceleración, mentorización, inversión incluso en proyectos de emprendedores y de aceleración de esos proyectos. Y la Comisión Europea contactó con nosotros un día y nos dijo, oye, queremos hacer las actividades clave en el mundo. Me llamaron a mí porque yo era experto de la Comisión y del World Bank en temas de innovación y me llamaron porque me conocían a ver si éramos capaces desde la Fundación en poner en marcha un evento en Europa dedicado a las startups relacionadas con el sector agrifood, porque iban a hacer otro de salud, iban a hacer otro sobre blockchain, iban a hacer otro sobre también fintech y querían hacer uno sobre, también otro sobre industria 4.0 y querían hacer uno sobre agrifood, ¿no? Yo que tenía antecedentes también relacionados con el mundo agrícola por la familia y sobre todo con el aceite de oliva, conocía bastante este sector y tenía bastante relación con él y, bueno, pues nos fuimos metiendo, hicimos nuestro primer evento en el año 2017 y ya estamos en el tercer evento que será el 23 y 24 de septiembre en Málaga que se podrá seguir virtualmente y también presencialmente para los que quieran estar. es el primer evento, el gran evento que se hace de agrifood en el mundo con características presenciales, presenciales y virtuales, pero no hemos querido migrar, que es lo más fácil, a lo virtual por completo, ¿no? Fantástico, bueno, pues desde luego creo que se entiende muy bien tu trayectoria, me parece muy interesante, amigo y, bueno, este evento desde luego pinta genial, Smart Agri Food Summit del 24 al 25 de septiembre, como bien dices y, bueno, creo que está repleto de actividades. Cuéntanos un poco en qué tenéis pensado en estos dos días y también un poco qué personas van a asistir, qué tipo de ponentes tenéis. Sí, bueno, el evento, como dice su nombre, es un summit, es una cumbre, entonces, como todas las cumbres, tiene varios eventos en uno. Tiene un evento principal que está relacionado con todo lo que se está moviendo en el mundo relacionado con la innovación aplicada a la cadena agroalimentaria del campo, del mar o de la granja a la mesa, ¿vale? Todo lo que implica los cultivos, los cuidados de los animales, de los mares, la pesca, el cuidado de todos los cultivos, el que sean unos cultivos sanos, el que se cuide la biodiversidad a la misma vez y de ahí pasar a la industria de transformación, de la industria de transformación pasar a la logística, de la logística pasar a los supermercados, de los supermercados pasar a la mesa, ¿no? Toda esa cadena, toda esa cadena, la cadena agroalimentaria va a estar presente en el evento, pero con los temas no tradicionales de esa cadena, sino con los temas innovadores y además con los retos que el COVID nos ha puesto encima de la mesa. Tendremos un evento principal que contaremos en él aproximadamente con unos 80 ponentes, lo inaugura, digamos, la conferencia inaugural la hace el subdirector general de la FAO, el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación, que va a hablar de los retos precisamente que tiene el mundo frente al COVID y que creemos que va a ser una ponencia, es el economista jefe de la FAO, Máximo Torero, una persona muy conocida y que nos va a poner en la clave de lo que va a ocurrir. Después tendremos la inauguración oficial en la que vendrá el comisario europeo, el ministro, en fin, las autoridades, y después pues tendremos mesas de agrobiotech, de por dónde está evolucionando el tratamiento genético, de por dónde está yendo también la creación de nuevos tejidos a partir de lo vegetal, de tejidos animales, de cómo se está trabajando también todas las nuevas tendencias vegetarianas o vegetales, por así decirlo, cómo estamos trabajando el blockchain también para garantizar la trazabilidad de los productos y la seguridad del consumidor, cómo se está trabajando en la investigación y en la universidad en estos campos, contamos con las mejores universidades del mundo, Wagenigen, Davis, la Universidad de Córdoba, la de Valencia, la Universidad Politécnica de Madrid, contamos también con los grupos de expertos de la ONU en investigación y desarrollo, es decir, vamos a contar con prácticamente los mejores expertos del mundo que van a hablarnos de por dónde van los desafíos. También vamos a hablar de las nuevas tendencias food, le vamos a dedicar mucho tiempo a ver cuáles son las tendencias que la sociedad está haciendo en el food, desde los insectos hasta, como te decía, los tejidos, las nuevas proteínas, todo esto que está haciendo toda una industria que después está desarrollando, desarrollando otra industria también, como es la del delivery, como es la de llevar alimentos a los lugares, como es la de los nuevos desafíos de la restauración de cara a la era post-COVID, ¿no? Así es que eso es poco más o menos cómo vamos a tratar ese programa principal, que no quiero extenderme mucho, pero es que es un pedazo de programa, aunque a él lo vamos a condimentar también con dos eventos muy importantes, uno un foro internacional del agua, prácticamente el 60% del agua que se consume en el mundo lo consume en algunos casos hasta el 80% lo consume la agricultura y vamos a hacer un foro internacional del agua, del regadío, donde van a estar tanto las administraciones que regulan esta circunstancia, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, va a estar también las empresas que se dedican a este sector, las grandes empresas que se dedican a este sector, las tecnológicas que aplican tecnología también al tema de riego, es decir, contaremos ahí en ese foro internacional del agua también con todos los agentes que están implicados en él. Además de ese foro, vamos a tener otro, el foro europeo sobre lucha contra la despoblación o para la repoblación, por así decirlo, ¿no? Es decir, cómo evitamos el que los núcleos rurales vayan vaciándose en toda Europa, es un fenómeno mundial y vamos a analizarlo con esa perspectiva europea, estará la vicepresidenta de la Comisión encargada de este tema inaugurando el foro y también estarán pues agentes de las regiones, de las distintas regiones europeas que tienen ese problema mayor. Vamos a poner casos de éxito para ver qué es lo que está ocurriendo y dónde se están llevando a cabo experiencias muy interesantes, como en Escocia o como en España, en algunos lugares donde están teniendo éxito. Y ahora después del COVID estamos analizando que eso también está empezando a ser una tendencia. Y tenemos, como no, Fran, el elevator pitch con las 30 top del mundo en temas agri-food que van a hacer su elevator pitch durante los dos días y se van a jugar el recibir los cinco premios a la mejor startup, a la más innovadora, a la más escalable, a la que tiene más temas de género incluida y la que de alguna manera es la más aquella que ha conseguido el tener una mayor aportación de fondos para su desarrollo. Todas ellas tendrán un gran premio por parte de IBM y de Amazon y vamos a conseguir que de alguna forma tengan un apoyo permanente también por los fondos para su desarrollo. Estos son tres programas que van a ir en paralelo, además también de una jornada de innovación que convoca el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y vamos a tener también unas jornadas específicas también del Digital Innovation Hub de Andalucía y de los Digital Innovation Hub europeos en el evento. Esto es a grandes rasgos los programas que van a ir juntos durante dos días. Imagínate la intensidad de los dos días y además eso va a ir acompañado de algo que alguien puede pensar. ¿Y cómo lo vais a hacer? Que es el networking. El networking para nosotros es fundamental porque es un evento de negocio. Es un evento donde se hace mucho negocio en nuestro SAMI. Y tenemos una herramienta que va a posibilitar el que la gente pueda contactar y tener su sala, reservar su sala para contactar con el inversor, con la empresa, con el proveedor que pueda ayudarle a desarrollar su iniciativa, su proyecto, llegar a acuerdo con él, vender, lograr inversión para tu startup. Para nosotros es fundamental esto, el networking. Y tenemos una herramienta nueva que la vamos a trabajar en el evento y que creemos que va a dar muy buen resultado. Bueno, pues desde luego, sin palabras, amigo. Es decir, estás montando un eventazo tremendo en un momento muy complicado, en el momento que está prácticamente todo el mundo retirando los eventos, haciéndolos online o lo que sea. Así que, bueno, desde luego sois unos valientes. Y, bueno, sí que es verdad que el programa me parece magnífico y, oye, simplemente creo que todo el que tenga oportunidad de asistir, ya sea online o sea presencialmente, pues que lo haga, ¿no? Entiendo que la competición de startups ya están seleccionados en los proyectos, pero sí que hay posibilidad todavía de inscribirse como asistente, ¿no? Sí, perfectamente. Es decir, que te puedes, creo que además el early bird se ha alargado unos días y se puede adquirir el entrar con todos los derechos, entras con un pase profesional o con un pase premium. El pase profesional es más barato, el pase premium tiene acceso a todo lo que está ocurriendo en el evento, ya sea virtual o presencial. Es decir, que tú desde el punto de vista virtual también puedes entrar en cualquier parte del evento que esté sucediendo en cualquier sitio del Palacio de Congreso y desde cualquier parte del mundo lo puedes ver. Y puedes matricularte hasta prácticamente el día de antes del evento. Es verdad que lo van a encontrar a mejor precio pues antes del viernes, antes de las próximas 48 horas creo que es, no sé si hasta el lunes incluso, pero háganlo pronto porque desde luego van a tener un trato especial, ¿no? Fantástico. Bueno, pues yo creo que desde luego es una muy buena opción si estáis en este mundo o si queréis entrar porque desde luego para aprender aquí hay tela, yo creo que habrá que correr de una sala a otra. Y bueno, yo por mi parte también estaré, tengo que decir, así que pues echaré una mano en la parte del foro de inversión o en lo que tengas a bien Juan Francisco. Y bueno, pues simplemente eso, si quieres terminar con algún mensaje así rápido, un minutito de gloria para contar algo más o simplemente animar a que la gente participe, pues todo tuyo. No, es simplemente, Fran, decir que este es un evento de vocación mundial, de vocación internacional. El año pasado participaron 42 países, 1.800 personas, más de 300 empresas. Yo creo que es un evento ya de referencia internacional que vamos a tener una presencia importante de la Comisión Europea a todos los niveles técnicos políticos, pero también tenemos desde el Banco Interamericano de Desarrollo, la FAO que he comentado antes, el Future Food Institute para las Américas, es decir, tenemos lo mejor de este sector a nivel internacional y no gente que vende humo, sino gente que está muy, 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 muy en el terreno de lo que está ocurriendo en este campo y muy relacionado con la industria del sector y con los productores y con el retail y toda la gente que está palpando la realidad de la cadena agroalimentaria. Por eso nuestro evento es un evento de negocio para los startuperos, para los emprendedores y para tanta gente que quiere innovar, porque ahí encuentran proyectos innovadores, encuentra también financiación, si tienen proyectos y encuentran clientes, que es quizá lo más importante. Y lo que estamos empezando a encontrar que las grandes empresas están cada vez más presentes en nuestro evento porque saben que allí van a encontrar algunas de las soluciones que sus departamentos de IMAGD no les dan, que son las que aportan precisamente los emprendedores. Fantástico. Bueno, pues ahí queda dicho, Francisco. Creo que es un pedazo de evento. Os recomiendo a todos que asistáis y, bueno, si tenemos ocasión, nos vemos por ahí también. Y, bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por participar. Ya sabes que tienes las puertas abiertas para lo que quieras. Un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias, Fran. Un placer y enhorabuena por esta forma de socializar el conocimiento que tú estás haciendo. Y, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Juan Francisco por participar y gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Speaker y también recibir gratuitamente las notas del programa por e-mail registrándoos en acelerandoempresas.com barra suscríbete. Os agradezco muchísimo los comentarios, reseñas y valoraciones en iTunes y en iVoox y también cada vez que compartís un episodio como el de hoy si os ha gustado en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emperadores! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.